Sería una de las mejores opciones, al igual que a Kali, por el kill pressure que tienen, mismo también porque no, podría llegar a ser una Syndra para tratar de evitar justamente todo el engage, porque si algo le está faltando en este caso a la gente por parte de Frontier es el disengage, ¿no? Sí, depende mucho del llamado de la forja para ganar tiempo, para poder ganar la presión con mayor facilidad, ya hizo su primer back también Nate ahora. Ya está cantado y saben que está baqueando. Cuidado porque va para adelante Sonic y aunque Volcánic está muy cerca, llegaba la sentencia de muerte, sin embargo ahora tiene que forzar la extención y cuidado porque Akerman forza el estello, Volcánic que va a entrar, Fix que ya también gastó su flash y ahora podría estar en problemas, Rod está muy lejos, Fix que tiene que gastar la curación, cuidado Sonic que está muy bajo de vida y la primera sangre que le va a asegurar Volcánic Dog. Fue muy agresivo 9Z, sin información de dónde estaba Volcánic Dog y termina cediendo entonces la primera sangre, algo que ya vimos que le pasó el día ayer en más de una oportunidad. El daño era prácticamente de la torre en contra de Aqua Sonic y en la parte baja del mapa aprovechando la kill y la presión, obviamente van a ir a buscar el primer objetivo de la partida, que es este dragón de los vientos, de las nubes, y lo va a asegurar la gente de Flow Nocturne Gaming, el próximo será de las montañas. Así es, podría haber venido el dive ahí, cuidado ahora porque lo quiere ir a buscar Aqua Sonic, aunque Fler también está en la rotación y cuidado Rod porque ya lo vieron, llega el Shuriken entonces, fuerza el destello, la definitiva, llega el llamado Dios de la Forja, Rod que nada va a poder hacer, va a ser Fler el que confirme la baja, asesinato para el carrilero central de Flow Nocturne Gaming, mientras en la parte baja siguen buscando la presión, siguen buscando a Fix, siguen consiguiendo placas. En lo que es últimos golpes, que está dominando Aqua Sonic por ahora, y cuidado acá Fler porque tiene a tres jugadores encima. Acá otro error igual, porque la realidad es que ya sacaron el Drake, dragón de los infiernos, cuidado con Fler que se tiene que ir para atrás, mucho daño y termina recibiendo, fuerza la definitiva. Ahora es porque están llegando todos, y fíjate a Ackerman, perfecto en la iniciación con el destello, el despellejar para agarrar al jungla de Nueva Zeta, para que sea Volcariq Dogg, el que termine confirmando la baja, otro asesinato para él, el segundo, el tercero para su equipo, y además Nelak tenemos grieta elemental de los infiernos, que pueden encontrar espacios, y si pueden manejar a Nate, debería Flor Nocturne Gaming tener justamente el control de estas peleas. Van a ir a buscar el Heraldo, están los cinco jugadores alrededor de este objetivo, ni siquiera va a intentar Nueva Zeta pelearlo. Entonces el Heraldo, que va a quedar en manos de Flow Nocturne Gaming, veremos dónde lo termina usando, será para abrir este carril central. Está Fix mientras buscando la presión de mida, aprovechando y ahora va a rotar Rod, que va a intentar robarlo, a ver si lo puede conseguir, la jaulina que impacta sobre Aqua Sonic, llega a la flecha encantada, que no va a conectar sobre nadie, pero Fercito ya lo saca del pit también a Nothing, y se viene el llamado al dios de la forja, que lo va a obligar a salir, que mete mucho daño sin embargo. Cuidado porque Fercito vuelve a entrar, y lo va a desaparecer a Volcanic. Llega la tormenta cercenante también, Rod que asegura el objetivo, mientras Flair iba en contra de Fix y Fercito, Nate que va a terminar cayendo de todas maneras, Fercque encuentra una baja, pero me parece que no lo va a poder matar, porque Rod va a ser el que asegura el asesinato, también va a caer ahí el tirador, y cuidado, cuidado porque no llegaba a conectar, ni Ackerman ni Aqua Sonic, Nothing que también asegura algunas bajas, cayeron Fix, cayó Sonic y cayó Nate, del otro lado Cayenne Freight y Volcanic, pero el dragón queda del lado de nueve zetas. Y no pudo tener mucho impacto, no pudo utilizar la definitiva, otra flecha encantada que no va a impactar, y cuidado porque va a agarrar a Ackerman. Llega ya medio de la forja y aparece Nate otra vez por la espalda, fuerza al de Station Nothing, y cuidado porque hay TP por parte de Flair, y ahora se viene la iniciación por parte de los lobos, lo agarran a Nate, que va a terminar cayendo, y ahora Sonic es el que tiene que retroceder, y cuidado porque Fer va para adelante, vuelve para atrás hacia el Shuriken, entonces, es una sola baja entonces, pero la termina confirmando Flow Nocturne Gaming, que además quiere buscar la torre, y cuidado eh, cuidado porque los va a dormir, pero va con toda para adelante Fercito, perfecto, la iniciación, asesinato doble para él, y ahora se empieza a complicar el equipo de los lobos Ackerman, que caía en manos de la torre, iba a ser Fix el que se lleve el asesinato, Flow Nocturne Gaming que quiere ir a buscar el dive, las cosas terminan saliendo de la peor manera, caen tres jugadores, solamente se quedan con la vida de Nate. Y ojo porque... Está acá buscando la sentencia de muerte de Ackerman, que no conecta contra nadie, la Flair, yo encantada que lo va a agarrar a Flair, y a Flair que lo van a ir a buscar con todo, lo desaparecen, el tema es que gastaron muchos recursos, cuando todavía falta, para que aparezca ese dragón, recursos que después no van a tener para una posible teamfight. Por lo cual puede ganar la espalda constantemente. Ahora, van a ir a buscar directamente el dragón, no lo va a pelear la gente de Frontier Gaming, o por lo menos eso es lo que parece, Flair que se va a sumar, y ojo con Nate, porque sigue esperando ganar la espalda y podrían encontrar a Volcanic Dog mal parado. Rodka asegura el dragón, la gente de Flow Nocturne Gaming que va a quedarse con la Torre de Medio, entonces Volcanic Dog que se empieza a meter por la jungla, a tratar de limpiar, ya lo empieza Rod, tienen que ir ahora, no sé si van a llegar a tiempos más, no van a llegar a tiempo, lo va a tener a asegurar, sí lo asegura Rod, y ahora van a salir de ahí. Poco tarde la respuesta por parte de Flow Nocturne Gaming, sale entonces con la semilla, el tema es que están todos abajo, y veremos si rotan hacia el Baron Nashor, no tienen tanto daño en estos momentos como para poder hacerlo me parece, y no lo van a ir a buscar, esto quiere decir que es alma de Dragon Point para 9z, el tercer infernal además, quedarse con el dragón, y cuidado porque lo ponen a ir a buscar a Fercito, estaba igual lejos ahí, y cuidado está muy mal parado, ahí van a buscar la iniciación, llega el llamado de la Forja, lo dormía, Volcanic Dog, a ver si lo puede matar Flair, que va con toda para adelante, Sonic igual buscando la respuesta, Fercito que va a terminar cayendo, y Flair que va con toda en contra de Fix, y de Nate en solitario, fuerza el destello Fix, que está en problemas, Nate también muy solo, y cuidado porque se complican las cosas, porque encuentra los espacios, porque Flow Nocturne Gaming va para adelante, consigue tres bajas, y va a buscar por qué no terminar la partida, más de 40 segundos faltan para que vuelvan los tres jugadores, y no sé si Nate y Fix en solitario van a poder defender esto, la quiere terminar, Flair Nocturne Gaming, que se va a quedar con el inhibidor de la calle central, y van por más, y van a intentar terminarla, no hay definitiva, no hay con qué defender esto, Nate que intenta llegar por el costado, cuidado porque entra, pero el daño que llegaba sobre él, es muchísimo, Volcanic Dog va a ser el que confirme la baja, 20 segundos faltan para Fercito, también para Rod, cae la primera torre de Nexo, va a caer la segunda también, Fix solo contra el mundo, y lo quieren ir a matar, y lo van a matar, y exterminan el 9Z, y va a caer el Nexo, victoria para Flow Nocturne Gaming, que se adelanta a 2 a 0 en esta gran final de la Supercopa Flow. Y fijate lo que es esto, un error en este minuto de partida es crucial, porque Fercito venía jugando a un nivel superlativo, con este campeón jugando realmente muy bien, un solo error de posicionamiento... ... ... ... ... ...